Formadores educativos, estos son nuestros maestros. Por esta razón hoy vamos a estar en dos instituciones educativas distintas para escuchar un poquitico qué tienen que decir todos los pequeños sobre sus profesores y también escuchar la voz de un docente. Bueno, nos encontramos con dos chiquitinas del grado segundo de primaria, las cuales nos van a contar un poquitico sobre su experiencia con sus maestros y lo que les gusta de ellos. Estamos con Dushani, ¿cómo estás? Bien. Dushani, cuéntame algo, lo que más te gusta de tu profesora y cómo se llama tu profesora. A mí me gusta cuando las otras maestras nos hablan bien, que ella nos lleva a la cancha y que ella nos protege mucho. ¿Cómo se llama tu profesora? Eugenia. Dale un mensaje a Eugenia y dile que la quieres. Que ella se guíe mucho, que yo quiero que Dios vaya con ella cuando ella vaya a un lugar, que vaya bien en su viaje. Bueno, y también nos encontramos con Shana. Shana, ¿cómo estás? Bien. Shana, cuéntame, ¿qué le quieres decir a tu profesora para el Día del Maestro? Que ella tiene un buen corazón, ella nos trata bien y nos habla bien. Bueno, seguimos con otro grupo. Este es el grupo de los niños de primerito. Entonces, tenemos cuatro hermosos niños que nos van a contar un poco sobre este día tan especial, que es el Día del Maestro. Vamos con Elena. Elena, ¿cómo estás? Bien. Elena, cuéntame, ¿qué mensaje le quieres dar a tu profesora? A mí me encanta que mi profesora sea buena con nosotros. Bueno, y Nelly, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta que tu profesora te ponga? Hacer tareas. ¿Me gustan las tareas? Sí. Qué genial. Jade, Yaslin, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame un poquitico, ¿qué te gusta de tu profesora? Que nos deja ir al parque, que nos deja ir a la cancha, y que juguemos y que hacemos las tareas. Niños juiciosos ahí en este colegio. Y el señor del grupo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas tú? Jadon. Jadon, ¿tú te portas bien? Sí. Bueno, quiero saber, ¿qué te gusta de tu profesora? ¿Me gusta hacer tareas y jugar a la cancha? Pues, les gusta hacer tareas. Estos niños de primerito son muy aplicados, me encanta. Entonces, niños, quiero que les deseen un feliz día del maestro a sus profesoras. Feliz día de las maestras. 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 Bueno, nos despedimos con este grupo muy simpático de primerito. Para mí es un placer ser docente, estar en esta ardua labor con estos chicos. Y lo que quiero como decirle a mis compañeros, no se echen para atrás. Que ustedes mantengan su ética, mantengan trabajando en esto porque es formidable. Les deseo un feliz día a todos mis compañeros, a todo el gremio de docente, tanto del Junín, del Sur y los míos. Que tengan un feliz día del educador. Que vivan los profesores. Bueno, qué emocionante ver que de los más chiquitos a los más grandes están alegres de celebrar este fantástico día que es el día del maestro. Entonces, con esto me despido y un... ¡Feliz día del maestro! ¡Feliz día del maestro!